Esta vez tenemos un descubrimiento hecho en Panamá de fósiles, una tortuga que vive hace 6 millones de años en la costa caribe de ese país. Lo interesante de ese fósil es que es el registro más antiguo de un grupo de tortugas que vive hoy en día conocido científicamente como el Epidochelis y adicional a ello, que son estas tortugas marinas que viven en el Caribe, encontramos por primera vez preservados dentro de las células de este fósil restos de ADN, algo que solo se había documentado antes en dos especies de dinosaurios hace varios años. Este descubrimiento es bastante relevante ya que nos abre las puertas a seguir muestrando y seguir entendiendo un poco cómo ocurre la preservación de restos moleculares, particularmente de proteínas y ADN en los fósiles que tienen millones de años.